A esta hora la información no se detiene y nos vamos al Palacio de Miraflores con María Jiménez. Así es Boris, recordemos que recientemente el Ejecutivo Nacional oficializó el campo número uno del bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco como referencia y potencial para precisamente apoyar lo que ha sido la criptomoneda venezolana, el petro. ¿Cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas de esta criptomoneda venezolana? En materia económica, ¿qué respaldos y qué beneficios traerá nuestro país? Pero igualmente, ¿de qué manera impactará en la población? Esto nos lo va a comentar en este momento el Ministro del Poder Popular para Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes al pueblo de Venezuela. Queremos hacer algunas notas sobre la locución que tuviera el día de ayer nuestro presidente obrero Nicolás Maduro por los importantes anuncios que haría en materia social, en materia económica y en materia política para conocimiento de todo el pueblo de Venezuela. Fue un día histórico ayer cuando se anunciaron que ya Venezuela en el año 2017 había logrado la construcción en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela de más de 572 mil viviendas solamente en el año 2017. ¿Qué quiere decir eso? Que es Venezuela el país que más vivienda construye en los actuales momentos en todo el planeta entero. Desde que nació la gran misión Vivienda Venezuela en el año 2011, hasta la fecha se han construido un millón 932 mil 869 viviendas. Casi dos viviendas por cada día desde que nació la gran misión Vivienda Venezuela. No existe, lo dijo ayer el presidente Nicolás Maduro, no existe un país en el planeta entero, en el planeta tierra entero que construya más viviendas como las ha construido el gobierno revolucionario de Hugo Chávez y ahora del presidente Nicolás Maduro. Yo quisiera que viéramos un video donde el presidente Chávez y el presidente Maduro aluden a este gigantesco esfuerzo que ha hecho el pueblo de Venezuela en la construcción de viviendas dignas para todas y para todos. Veamos el video. La meta es un desafío y yo invito a que todos nos sumemos a ese desafío. Construir en Venezuela dos millones de viviendas en los próximos siete años. Ese es el desafío. que lo vamos a cumplir, claro que lo vamos a cumplir, pero hay que hacer un esfuerzo muy grande. Y más allá de la cantidad de viviendas se trata de la calidad, de un nuevo hábitat, de una nueva vida, vivir viviendo. Para eso nació la misión, la gran misión Vivienda Venezuela. Chávez pensaba en grande, compadre. Cuando Chávez puso la meta de dos millones de viviendas, más de uno dijo, Dios mío, al 2018. Dos millones puso. Y después en el plan de la patria puso tres millones al 2019. Pero estamos cumpliendo la primera meta casi ya. Vamos a llegar a dos millones en la fecha que dijo Chávez. Antes de la fecha que dijo el comandante. 2018. Sí se puede, Venezuela. Sí se puede. Este sueño, que para ese momento significaba un logro gigantesco, pues quizás vislumbraba el esfuerzo gigante que el pueblo de Venezuela, junto a su presidente Nicolás Maduro, emprendería. Porque incluso antes de que culmine el año 2018, ya habremos llegado a la meta de los dos millones de viviendas. Y no tengan duda que para el año 2019, y quizás antes, ya habremos obtenido lo que luego fue el redimensionamiento de la meta por parte del presidente Hugo Chávez en el plan de la patria de los tres millones de viviendas. Y mucho se habla de... ...políticas, guerras psicológicas, guerras económicas, pero poco se dice de los inmensos esfuerzos del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Aunque son odiosas, a veces conviene hacer algunas comparaciones. Por ejemplo, España. ¿Ustedes saben cuántas viviendas de interés social ha construido el gobierno de España en los últimos siete años? Ninguna. Cero. Muy por el contrario. Mientras en los años 2013 a 2017, años de este gobierno del presidente Nicolás Maduro, ha construido un millón quinientas ochenta y cinco mil viviendas, en España no solamente no han construido ni una vivienda, sino que han desahuciado a más de doscientas mil familias. Es decir, menos doscientas mil viviendas en los últimos cuatro años. Otra comparación, porque mucho se habla y mucho se dice sobre Venezuela. Según los informes que hiciera el gobierno de la República de Chile, en los últimos años, ambos gobiernos, el gobierno del presidente Piñera y de la presidenta Bachelet, en su segundo periodo, han construido solamente seis mil quinientas cuarenta y siete viviendas. En los años 2015 y 2016, en los años en que recrudeció la guerra económica por acción de la caída de los precios del petróleo, esta revolución y este gobierno construyeron seiscientos ochenta y cinco mil viviendas. Así que, para el pueblo de Venezuela, la buena noticia de que ese logro para corregir el déficit histórico de más de treinta años de tres millones de viviendas, es decir, tres millones de familias sin vivienda digna, pues esta revolución habrá logrado superarlo para el año dos mil diecinueve. Otro anuncio muy importante que hiciera ayer el presidente Nicolás Maduro tiene que ver con la evolución vertiginosa de la creación de un elemento novedoso que ha generado muchísima expectativa en el mundo entero. La creación de una criptomoneda, el petro, que esté respaldada con los inmensos... ...la patria venezolana, el Estado venezolano. Yo quisiera que viéramos un brevísimo video también acerca de cómo, desde que el presidente Chávez lo soñara hasta el actual momento en que está, ya es una realidad, cómo ha venido evolucionando esta propuesta de la creación de la criptomoneda y luego comparto con ustedes algunos de los anuncios que hiciera el presidente el día de ayer. Adelante, video. Me emocionas, la sola idea. El petro. Petromoneda. Bueno, que se fundamente sobre todo en las grandes reservas de petróleo que tenemos algunos países del mundo. El petro. El anuncio de la creación de una criptomoneda venezolana, el petro, por parte del presidente Nicolás Maduro, ha despertado un creciente interés por esta emergente forma de pago. Pero, ¿qué es el petro? En dos minutos te lo explicamos. A diferencia de la mayoría de criptomonedas circulantes en el mundo, el petro tendrá como respaldo las reservas en oro, gas, petróleo y diamantes venezolanos. Será una criptomoneda cuya medida de intercambio, a diferencia de otras, no estará cimentada solamente en la confianza que los agentes económicos establezcan entre sí. A diferencia del dólar, tiene un respaldo real. Toda persona que tanto en el plano nacional como el extranjero adquiera una determinada cantidad de petros, será a su vez adjudicataria de una cantidad determinada de petróleo. Será una especie de bono digital. El petro podrá ser canjeable tanto en Venezuela como en el exterior por otras criptomonedas e incluso por dinero convencional a través de casas de cambio. Su valor se establecerá de conformidad con la cotización del precio del petróleo venezolano en los mercados internacionales, al tiempo que exportadores en el mundo podrán aceptar el petro como moneda de cambio en sus ventas a Venezuela. Ello generará más incentivos para que más exportadores vendan insumos y suministros a Venezuela, dadas las ventajas comparativas que ofrece el petro al estar respaldado por el petróleo venezolano. Mejores condiciones en beneficio de los empresarios venezolanos para acceder a los insumos y suministros necesarios para promover la producción local. Reducción de los precios de los productos de primera necesidad en Venezuela. El petro no estará condicionado al chantaje de la especulación del dólar paralelo ilegal. Venezuela es pionera. Naciones en el mundo como China y Japón estudian crear criptomonedas del mismo tipo en sus países. El mundo avanza hacia la multipolaridad y Venezuela no se queda atrás. Da pasos firmes hacia la desdolarización y la desmonetización de la economía. Venezuela vanguardia. Cuando surgieron las primeras criptomonedas, hacia el año 2008-2009, fue una respuesta de un grupo de ciudadanos del mundo frente al robo de dinero que fue perpetrado por las agencias financieras. La caída de la bolsa de valores de Nueva York y el derrumbe de muchas instituciones supuestamente muy sólidas que se encargaban de agencias de riesgo, aseguradoras o grandes centros financieros, grandes bancos en los Estados Unidos y en Europa. Apareció como una respuesta de los ciudadanos frente al dólar, que no tiene ningún respaldo real, y el Banco Mundial, la Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional. En esta oportunidad es la primera ocasión en que un país, una revolución en este caso, el gobierno del presidente Nicolás Maduro hace una propuesta de criptomonedas para sortear de las medidas de bloqueo financiero, de bloqueo económico y de guerra económica perpetradas por el gobierno de Donald Trump. Yo quisiera recomendar dos artículos, este artículo publicado en Argentina con expertos en formas tecnológicas de acceso a criptomonedas, se llama ¿Qué es el Petro? Generó muchísimo interés, fue publicado el 19 de diciembre de 2017, y dice, entre otras cosas, que el precio del Petro estará relacionado con el precio internacional del oro, gas, petróleo y diamantes. Es lo que hace mucho tiempo se venía pidiendo en la comunidad de inversores de monedas digitales, porque la gran mayoría de las monedas digitales, por no decir todas, no tienen un respaldo en hechos concretos, en riqueza real. El Petro va a nacer, pues, con un respaldo gigantesco relacionado con las riquezas petroleras, oro, gas, diamantes que tiene Venezuela. El inversor, sigue el autor del artículo, que quiere tener parte de su capital atado al precio del petróleo, oro, diamantes y gas, podría comprar directamente estos recursos. Ahora será mucho más fácil, porque va a poder comprar criptomonedas con un respaldo en esos recursos naturales. Y concluye, el Petro tiene todas las oportunidades para poner al mercado de monedas digitales a sus pies. Otra cosa muy importante es que no va a poder establecerse ningún mecanismo de agresión o bloqueo contra el Petro. Dice el autor, va a permitirle a los venezolanos realizar operaciones financieras con otros países, e incluso entre los propios habitantes, sin tener los controles ni apercibimientos de Estados Unidos, que no puede imponer sus reglas, para dar de baja la blockchain, que es el mecanismo a través del cual se estructura la criptomoneda, para dar de baja la blockchain, Estados Unidos debería desconectar Internet en el mundo. Un imposible. Bueno, cuidado y a Donald Trump se le ocurre como estrategia para seguir agrediendo a Venezuela, acabar con el Internet en el mundo. Donde hay otro artículo que quiero recomendar, que cuesta Dios y su ayuda para que el diario El País de España hable bien de Venezuela, es un artículo del señor Miguel Yasuyuki Hirota, del 21 de diciembre de este año 2017, donde dice que el Petro será más seguro que las criptomonedas de tipo flat, como Bitcoin, que carece de ningún respaldo. ¿A qué se refiere este autor? El presidente Nicolás Maduro anunció ayer que el llamado bloque 1... ...con el que contaría la criptomoneda venezolana. ¿De cuánto estamos hablando? De 5.342 millones de barriles de petróleo. Calculado el precio de 57 dólares, el barril, que es el precio actual del petróleo venezolano, estamos hablando de un respaldo para la criptomoneda de inicio, sin contar lo que luego va a irse certificando en materia de oro, en materia de diamante, en materia de gas, y de otras riquezas naturales con las que cuenta la República, estamos hablando de más de 267 mil millones de dólares de respaldo, con lo cual esta criptomoneda, que no va a estar sujeta a ninguno de los vaivenes de la dictadura del sistema financiero internacional, pues le va a ofrecer a los ciudadanos del mundo, a través de los mecanismos de criptomonedas que ya se conocen, observatorio, cadena de blockchain, realizar minas de esas criptomonedas, además tendrá un respaldo en las inmensas riquezas con las que cuenta la República. Y ha avanzado de manera acelerada el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Solamente el 3 de diciembre de este año, Maduro anunció que el 8 de diciembre se nombra al nuevo superintendente para la criptomoneda, el señor Carlos Vargas. Poco tiempo después, 11 días después del anuncio, se crea el observatorio de blockchain. El 23 de diciembre, un día antes de la Navidad, se creó... ...importantes autoridades en criptomonedas del mundo entero. Y el día de ayer, el presidente Nicolás Maduro generó la certificación del bloque Ayacucho para que respaldara al petro. Aquí tenemos la certificación, no es algo dicho por Venezuela, ni por una institución venezolana, una institución de certificación petrolera internacional certifica toda la cantidad de barriles, de los más de 5.300 millones de barriles, con la que se respaldará el petro. El uso del bloque Ayacucho para la creación de las criptomonedas. Es decir, que es inminente el proceso y seguramente, no tengan duda, así lo dicen los grandes analistas internacionales en esta materia, no tengan ninguna duda de que esta criptomoneda, el petro, nacerá con mucha más solidez de la que tienen otras criptomonedas. Y como dicen algunos articulistas, va a ser ejemplo para que otros países del mundo, entre ellos España, como dice este analista en el diario El País de España, puedan pensar en la idea de la creación de una nueva criptomoneda para su país. En otro orden de idea, queremos resbalar y sostener la aserciación de un país con un gobierno dictatorial, como es el caso de Brasil, la República Federativa de Brasil y su gobierno, que no fue electo por nadie, el gobierno del señor Michel Temer, y un país con ínfulas de protoimperio, como es el caso de Canadá, pues reconocieron a la Asamblea Nacional Constituyente Venezolana, tanto nadar para morir en la orilla, porque han sido de los más agresivos contra esta institución consagrada en la Constitución, esta institución consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en el momento en que por las groserías reiteradas de los representantes diplomáticos ante Venezuela, de la República Federativa de Brasil, y declaró personas no gratas a los embajadores y encargados de negocios de Brasil y de Canadá, y los gobiernos, el dictatorial de Brasil y el gobierno de Canadá, aplicaron la reciprocidad con los diplomáticos venezolanos acreditados en esos países, y retiraron a sus embajadores, al aplicar la reciprocidad, están reconociendo a la Asamblea Nacional Constituyente, que fue la institución plenipotenciaria. La Asamblea Nacional Constituyente no existe porque ustedes, con sus acciones, apoyaron la existencia, o respaldaron la existencia, o reconocieron la existencia de la Asamblea Nacional Constituyente. En materia social, hace algunas semanas, vimos cómo la derecha venezolana publicaba un remitido señalando que el uso perverso del llamado carnet de la patria, esto es lo que los psiquiatras denominamos un acto fallido, cuando ellos consiguen... Para ellos, cualquier iniciativa de atención social, de escudo protector al pueblo de Venezuela, significa una forma perversa. Para ellos, lo que no sería perverso es continuar tomando las riquezas, como lo hicieron por 40 años, del pueblo de Venezuela, y llevándosela para el exterior, o robándosela, o favoreciendo siempre a los más ricos. Con este carnet, el gobierno bolivariano ha atendido a más de 15 millones de personas. Con este carnet, se repartieron 3 millones de morrales y útiles escolares para nuestras niñas y para nuestros niños. Con este carnet, se repartieron 10 millones de juguetes para las navidades de nuestras niñas y nuestros niños, este diciembre del 2017. Con este carnet, 4 millones de venezolanas y venezolanos recibieron 500 mil bolívares cada uno, como bono navideño, y también otros 4 millones de venezolanas y venezolanos recibieron el tique del niño Jesús. Con este carnet de protección social, más de 180 mil nuevos ingresos a nuestras universidades se han realizado a través del estudio, porque lo que realmente conforma el carnet de la patria con su código QR, es una forma de gobierno digital social. Aquí sabemos cuáles son las necesidades reales, directas de la población sin ningún tipo de intermediario. O sea, es una de las cosas más importantes que mencionó el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, que es una relación directa entre el presidente, es una relación directa entre el gobierno y el adjudicatario de algún tipo de beneficio social. Con este carnet, ingresamos a 18 mil nuevos efectivos para la Policía Nacional Bolivariana. ...2 mil 900 nuevas pensiones para superar los 3 millones y medio de venezolanas y venezolanos pensionados. Más del 60% de nuestras abuelas y nuestros abuelos, más del 92% de nuestras abuelas y nuestros abuelos, están siendo reivindicados con la adjudicación de una pensión digna. Le suena, de algún modo, contrario a lo que ocurre en países como Argentina, donde de manera grosera el gobierno del presidente Macri acaba de eliminar la jubilación, porque cuando usted sube la edad de pensionarse a 70 años, en un país cuya expectativa de vida es de 72 años, pero la expectativa de vida es un promedio. Quienes más viven en el mundo son los ricos, sobre todo en aquellos países que no tienen los escudos de protección social con los que cuenta, por ejemplo, la población venezolana. Quienes menos viven, seguramente menos que la expectativa de vida de Argentina, son los sectores más necesitados, y más aún cuando se le aplican medidas y paquetes neoliberales como el de Mauricio Macri. Es decir, que difícilmente los adultos y las adultas mayores en Argentina podrán llegar a la edad, según la expectativa de vida, podrán llegar a la edad para recibir una pensión. Más de 5.600 millones de dólares le está robando Mauricio Macri a las abuelas y a los abuelos de Argentina. Era importante que tratáramos de compartir con ustedes algunos de estos números, porque poco se ve en los medios de comunicación nacionales y en los medios de comunicación extranjeros. Poco se ve de los esfuerzos para que la revolución bolivariana construya viviendas como en ningún otro país del mundo entero. Poco se ve de los esfuerzos para que nuestras abuelas y nuestros abuelos reciban su pensión. Poco se ve de los esfuerzos para que a través del carnet de la patria se atiendan las necesidades de las venezolanas y los venezolanos. Vamos a contestar brevemente algunas preguntas. Aquí vamos a dar la palabra a Rolando Segura de Telesur, que tiene alguna pregunta que hacer. Sí, muchas gracias, ministro. Primero, preguntarle, culmina el 2017 y el presidente Nicolás Maduro ha dicho que el pueblo de Venezuela ha librado una gran batalla. ¿Cómo calificaría usted este año? ¿Qué detalles tiene, por ejemplo, en estos momentos nuevos acerca del bloqueo de alimentos al país? Y en segundo lugar, el 2018 abre con diálogo con la oposición venezolana. Uno de los pedidos del gobierno es precisamente que se deshagan esas sanciones que sufre hoy Venezuela. ¿Cómo será ese 2018, ese inicio de diálogo? Para definirle una sola palabra, Rolando, ha sido un año heroico. Y me refiero al heroísmo de todo el pueblo de Venezuela. Piense como piense, participe como participe en cualquier postura, política, social, ideológica, ha sido todo el pueblo el que se levantó en primer lugar contra la violencia. Ahorita luces lejos los hechos terribles perpetrados por la derecha venezolana entre los meses de marzo a julio. Por primera vez en la historia de Venezuela vimos cómo personas eran quemadas vivas solamente por haber cometido el delito de tener un color de piel o tener una forma de pensar o tener una ideología política. Con la tenacidad, con el esfuerzo, con la guía del presidente Nicolás Maduro, el pueblo de Venezuela logró superar la violencia terrible de los meses de marzo a julio. Fue una verdadera epifanía lo que ocurrió el domingo 30 de julio del año 2017, cuando más de 8 millones de venezolanos y venezolanos salieron a la calle a decir, queremos paz, queremos democracia, queremos que se respete la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso fue lo que ocurrió con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Luego, la curiosidad, la más curiosa de las dictaduras del mundo entero, dictaduras como la de Brasil, que tiene un presidente no electo, se atreve a criticar la democracia en Venezuela, y los dictadores del mundo al revés somos nosotros, que hemos hecho ya tres elecciones en un laxo de menos de seis meses. 30 de julio, Asamblea Nacional Constituyente, 15 de octubre, elección de gobernadores y gobernadores, y 10 de diciembre, elecciones de alcaldes y alcaldesas. Yo dudo mucho que exista un país del mundo que realice elecciones con la asiduidad y la participación. Más de 21 millones de personas sufragaron en esas tres elecciones de este año 2017. La paz está consolidada. Y la consolidación de esa paz significa el lanzamiento, el lanzamiento, la proyección hacia la conquista del futuro por parte de la Revolución Bolivariana, de la Revolución Venezolana, el próximo año 2018. Como dijo la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente hace unos días, cuando la Comisión de la Borda tomó algunas medidas de recomendación, de sustitución de medidas para las personas que hubieran perpetrado hechos violentos en el 2014 y en el año 2017, el diálogo va chévere. Así que nosotros esperamos encontrarnos con alguna representación de la oposición venezolana. El próximo 11 de enero, el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro ha venido atendiendo todo a lo que nos comprometimos o con lo que conversamos, de lo que conversamos con los sectores de la oposición en los pasados días en la mesa de diálogo. Así que aquellas voces agoreras que señalan que el diálogo esto, el diálogo lo otro, el diálogo no solamente va chévere, sino que ya está, sin duda alguna, rindiendo sus frutos. Lo primero, la paz. Están en mora los sectores de la derecha venezolana que se comprometieron a actuar contra los bloqueos económicos, financieros, que groseramente impone el gobierno Donald Trump contra Venezuela, incluso todos los esfuerzos que se han hecho para que el pueblo pueda acceder a los alimentos fuera de la cadena especulativa feroz de los bachaqueros, mayores y menores, pues ha sido sometida a una agresión brutal de bloqueo de nuestras costas, de tratar de impedir que los buques con los alimentos lleguen. Afortunadamente, no solamente no lo han logrado, sino que les tenemos muchas sorpresas preparadas para el próximo año 2018. Ya van a ver cómo vamos a comenzar el año 2018. Y además, con la emergencia de esta nueva criptomoneda, nosotros estamos completamente seguros que será un esfuerzo para impedir o para sortear las groseras consecuencias de los bloqueos financieros y económicos contra Venezuela. Siguiente pregunta. La puede hacer Daisy Buitriago por la agencia Reuters. Gracias, gracias. Buenas tardes. Quería preguntarle sobre el Petro, si tienen fecha y oferta de este lanzamiento. ¿Y en qué se diferencia el Petro con respecto al Bitcoin? Y la segunda pregunta, dado que está haciendo un balance de lo que fue el año 2017, quería preguntarle si nos puede ofrecer indicadores del comportamiento de la economía, como inflación y producto interno bruto, ya que estamos prácticamente al cierre del año. Muchas gracias. ¿Cómo no? Empiezo con lo último que usted me señala, ¿no? Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para defender, sobre todo al pueblo de Venezuela, defender a la población en Venezuela. Yo alguna vez escuché a un economista, premio Nobel de Economía, señalar, John Stiglitz, señalar, que muchas veces los economistas se olviden de su principal recurso, de su principal sujeto, que es el ser humano. En la Revolución Bolivariana lo más importante es proteger al ser humano, proteger el salario de las venezolanas y los venezolanos, proteger el acceso a alimentos, a salud, a educación, a vivienda. No creo que haya un país en el mundo que dedique, que disponga del 72% de su presupuesto para la atención social de la población. Cuando se publiquen los indicadores económicos, como seguramente lo harán las instituciones acreditadas para hasta el fin, como es el caso del Banco Central de Venezuela, hay que incorporar también todo el esfuerzo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha hecho para incrementar los salarios de las trabajadoras y los trabajadores, todo el esfuerzo que se ha hecho también para que se puedan acceder a medidas novedosas de protección, como es el caso del bono de Navidad, del bono de Niños Jesús, del bono para Morales Escolares, del bono escolar, del plan Chamba Juvenil, de las nuevas pensiones. Todo eso implica un proceso de escudo protector a través del carnet de la patria para que el pueblo pueda sortear los rigores de la guerra económica y del bloqueo económico y financiero. Con respecto a su primera pregunta, la diferencia entre Petro y Bitcoin, hay una diferencia muy importante y hay mucha semejanza. Empecemos por la semejanza. La semejanza es que el Petro va a cumplir con todos los mecanismos que se han venido diseñando para las criptomonedas, un observatorio de blockchain, un registro que ya se está haciendo en este momento de los mineros, de aquellas personas que quieran, naturales o jurídicas, que quieran minar en cualquiera de las criptomonedas que se van a autorizar, se van a autorizar otras criptomonedas de libre uso y demanda en Venezuela, pero la diferencia más importante, además de que ya las semejanzas ya se están notando con la creación del observatorio, con el registro de los mineros, con la existencia de otras criptomonedas distintas al Petro en Venezuela, con la libertad en el momento del intercambio de esas monedas, lo más importante es que la criptomoneda venezolana, el Petro va a tener un respaldo en riquezas naturales. Y eso es algo que habían venido desde el mismo año 2009-2010, empezaban a advertir la necesidad de que hubiera un respaldo más sustentable, un respaldo más real, por llamarlo de alguna manera, respecto a las criptomonedas y no solamente que estuvieran sujetas a los bienes de la especulación. En el caso concreto del Petro, ya imagínese usted, ya son 267 mil millones de dólares que van a respaldar la primera emisión. Vamos rápido, no sé si usted se dio cuenta que en menos de un mes ya hemos avanzado en todo el proceso de la creación de la superintendencia, de la creación del observatorio de blockchain, del registro nacional de mineros en criptomonedas, y de la certificación de los recursos naturales, de los primeros recursos naturales que van a servir para respaldar al Petro. Así que es cuestión de días para que se anuncie la primera emisión de la criptomoneda venezolana. Última pregunta por BTV, María Jiménez. Sí, buenas tardes, ministro. Entendiendo que Venezuela actualmente enfrenta sanciones económicas por parte del gobierno estadounidense, también Irán ha pasado por toda esta situación de sanciones en materia económica, refiriéndonos a lo de la criptomoneda, ¿permitirá precisamente contrarrestar estas sanciones económicas que actualmente enfrenta nuestro país? Será igualmente una alternativa en materia económica para contrarrestar precisamente el patrón del dólar y algunas páginas digitales que también tienen influencia en materia económica. Y si maneja información o nos puede adelantar cómo el ciudadano venezolano, el ciudadano común, puede tener acceso a la criptomoneda, entendiendo que el presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer destacaba que los jóvenes venezolanos a través del plan Chamba Juvenil crearán un sistema precisamente para minar, o así lo destacaba él, lo precisaba, de minería dentro de lo que tiene que ver este sistema de moneda digital. Fíjese, María, cuando Chávez en el año 2010 anunció la necesidad de la creación de una nueva moneda alrededor de la riqueza petrolera, todavía era muy incipiente la aparición en el mundo entero de estas criptomonedas que existen, que intervienen, alejadas de los rigores dictatoriales del sistema financiero internacional, sobre todo del sistema dólar, que además no tiene ningún tipo de respaldo. El dólar es un papel sin ningún tipo de valor. Usted no lo puede cambiar por ninguna otra cosa que no sean otros dólares. Porque en el año 71, el gobierno de los Estados Unidos abandonó el patrón oro, es decir, que por cada dólar tenía que existir un respaldo en oro, y lo abandonó, y el patrón dólar se volvió solamente respaldado por el dólar. Es decir, que cada vez que la Reserva Federal quiere imprimir billetes de dólar, todo el mundo que está bajo la dictadura del sistema del dólar se sufre los rigores, y por eso las crisis periódicas del capitalismo que hemos vivido, sobre todo en las últimas tres décadas. Y Chávez planteaba, ¿por qué no crear una moneda cuyo respaldo estuviera en las inmensas riquezas que están en el subsuelo de los países productores de petróleo? Ahora el presidente Nicolás Maduro incorpora todo este avance tecnológico a través de la criptomoneda que hace materialmente imposible que los centros financieros dictatoriales del mundo puedan intervenir en contra de esta iniciativa. Ya estoy seguro, ya verá, cómo empezarán a aparecer con esta iniciativa que tuvo el presidente Nicolás Maduro, no solamente respaldo, sino preguntas en estos países que pueden empezar a decirse, bueno, si yo soy el propietario de mi petróleo, ¿por qué no puedo crear una moneda respaldada por ese petróleo? O respaldada por el diamante, en el caso del continente africano, o respaldada por el gas natural, en el caso de los productores de gas, como Rusia, como Bolivia, etcétera, etcétera. Las posibilidades son infinitas. En cuanto al acceso, va a ser un acceso universal. Los ciudadanos y las ciudadanas de Venezuela y del mundo entero van a poder acceder a través de los mecanismos de observatorios de blockchain y a través de los mecanismos de intercambio de monedas, de petromonedas y de otras criptomonedas a los mecanismos que son muy sencillos, que no implican en modo alguno la existencia de un tercero. Van a ser relaciones directas entre el propietario de los petros y aquel que quiera invertir en este tipo de propuestas. Y además, el presidente Maduro incorporó otro elemento novedoso, y es la posibilidad de que a través del plan Chamba Juvenil empiecen a crearse grandes granjas de minería, de criptomonedas, y Venezuela tiene unas ventajas comparativas mucho mayores en materia de acceso a la energía eléctrica y de acceso a Internet, que no tengan duda, hará mucho más atractivo que Venezuela empiece a trabajar con este tipo de criptomonedas, que además va a permitir saltarnos cualquier forma de bloqueo financiero, como lo que acaba de ocurrir con los buques de alimento y con los buques que traían los perniles para el pueblo de Venezuela, tiene que ver con que, bueno, los bancos que impidieron que los pagos se dieran o los países que por temor no enviaron a tiempo los cargamentos. Eso se va a acabar cuando sea la criptomoneda la que se utilice para el intercambio. Muchísimas gracias por todo. Bien, han sido las declaraciones del ministro del Poder Popular para Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. En esta rueda de prensa desde la sala Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores destacaba y ofrecía detalles, un balance en materia social en este año 2017, igualmente detalles de la criptomoneda venezolana, el Petro. Es la información que manejamos y con ella devolvemos el pase a los estudios. Adelante.